Una imagen que me enseñaste de zombies Ok Juntos contra los zombies Cooperativo es divertido Buena suerte Son dos equipos Y solo uno saldrá Con vida Que se te baje una rayita a ti Y todo estará bien Para mi Vamos Ah si te digo de Según la edición Como decía Revive edition Y entonces Después un día que estaba en Youtube Y algo de eso Que decía que era falso Y pues ya me fijé Y en el web que estaba diciendo que era falso Que como nos pudimos haber creído Y toda esa manera Y abajo decía En uno de sus videos decía Quinto DLC Ya falta poco No puede ser posible No puede ser posible No puede ser posible No había entrevista con Yelko El tipo con el que estábamos ahorita Me invitó a jugar Y un título así pero de hecho Pero de hecho Vi esas de un youtuber Que se llama The Crew The Crew El Craig Algo así No sé de qué se abre No sé de quién se abre ese video Pero el chiste es que no Cuando vi eso me empecé a quedar de la rosa ¿De quién se cree? Esas pendejas Todavía se veía más creíble No sé de la otra madre Que el quinto DLC Ya lo sé Ya falta poco Perfecto Qué bonita está la caja Toca, ayúdame Pelea de banda Ok, ok Granada legendaria Creo que no hizo Entonces Falta un daño Para el quinto DLC Falta poco Falta poco Ah, bueno No sé quién mató A este señor Pero mejor recargo Mi Olimpia Ah, no me gusta Ocar la Olimpia Pero si no la uso Me ganan los Olimpia Aquí Me voy a comprar Esta Estoy interrumpiendo la puerta Me acompaña y me toca Yo no tengo armas ¿Sigues ahí? Una ya me ha pasado Ya, zumbi respondiendo Sientan por la ventana No les hagas Sientan por la ventana Ah, bueno Este tipo se quiere pasar No, zumbi Por fin Había llegado Sabran la ventana ¿Qué? La casa me tiene Creo que este tipo Me quiere matar No, yo no tengo bala Unos tipos quieren salir Y otros entrar No, ya entró Vamos, vamos Tira a alguien Que compró caja Tira a alguien Que compró caja Muy bien, muy bien Muy bien No la ganas No vas a pasar de aquí Mátalos, mátalos Que yo no tengo bala Sí, se desconectó No, mátalos Tírate Tírate No, como que se fue Como que se fue No, no, no Qué cosa Si lo ves así No solo les quito un arma Les quito un compañero De sus cuatro compañeros Porque él no sabe Que dos Sí pueden embolcar Ya pasé Más bien Yo no quería pasar Pero Solo porque él me bloqueó Quería pasar No por nada mal Miren los zombies A las ventanas Espero que no las vea Ni bien voy a ser mal distraído De como que no veo Que los zombies No tengo juggernaut No tengo juggernaut No tengo juggernaut No tengo juggernaut No he visto Vámonos, respawn bien, zombies. ¡Zombie lento! Se están reviviendo. Está bien, no dejemos que salgan. Ahí los rodearán a todos. Claro, yo también puedo morir, pero... Vete a dispararles a sus cuchillas. No, abranse, abranse. Sí, regreso por zombie. Déjalo morir, déjalo morir. Ahí toca, ¿por qué te acercaste? Me aleja porque ahí venía el zombie. Abajo hay uno aquí, abajo hay uno. Ah, pinche. Pues voy a comprar algo, a ver si nomás en la que ya le saco. Sí, la agarré. Muy bien. Qué monito, qué... Voy a arrinconarme, a ver si intentan trabarme para que no pase a otro lado. Tú debes la ventana... Ya está. Pulsan tus putrinos derecho. ¿Tú crees? Alguien reparó ventanas y no me pidió permiso. Estamos a un zombie baila, somos a un zombie social. No nos dejaré salir de aquí. Ok, se fue. Sí, ya ganamos. Reviveme. Yo fui el que los mate. Bueno, más o menos. Aguanta, aguanta que... Un zombie. Hay más caídas. Hay más caídas. Hay más caídas. Muy bien. Gracias. Necesito cuatro. Ok, épicamente ganamos. Bueno, más o menos. Tengo tres balas. Amigo, no te quiero dejar de morir. No, no, no. Hay que bailar, tú. Perfecto. Ah, ya sé, ya sé, ya sé. Ah, espera, no mates al zombie, no mates al zombie. Ven acá, ven acá. Voy a matar otro zombie. Ah, sí es cierto. ¿Qué? Voy a dispararle. Ay, güey. ¿Por qué cuchillé? Ah, más zombies. ¿Y otro? No sé dónde estoy. No, no. Hay más de los que pensé. No, no. No. Eso está mal. Sé que los mato. No, corre, corre, corre. Oye, sí, esto es con el último. Y el último. Y el último. La victoria. Una más. Muy bien. El primero que se cayó. Se enojó. Más bien, ni se cayó. Perdió su arma. Pobrecito. Estuvo pro, estuvo pro. Bueno, eso sería todo. Gracias por ver. Y adiós. No. No.